Pasará lo que eres hoy Mi ilusión de la mañana se transformará Sé que algo hiciste en mí Supe darme en el momento, elegí sentir Todo cambió, ya no eres igual Y no quiero aferrarme a una foto artificial Todo pasó, ya no soy igual Y no quiero agarrarme a algo que no siento más Pájaro, huele así sin más Sin pensar si puede o debe o si será capaz Solo quiere ir más allá Comprobar cada momento que puede volar Me desgarro Solo en sueños sigues Porque en lo demás ya te dejé pasar Me recubro De una nueva piel donde tus huellas ya no están Volveré a saber Que esa man sanaré Ya no hay tiempo, ya no hay miedo Yo puedo volar, puedo volar Volveré a saber Que esa man sanaré Ya no hay tiempo, ya no hay miedo Yo puedo volar, yo puedo volar Yo puedo volar, yo puedo volar Yo puedo volar, yo puedo volar Volveré a saber Volveré a saber Que esa man sanaré Ya no hay tiempo, ya no hay miedo Yo puedo volar Volveré a saber Que esa man sanaré Ya no hay tiempo, ya no hay miedo Yo puedo volar Yo puedo volar